Estuve pensando Y esta decepción Lo juro no será excepción Disculpa mis palabras O la rebundancia Soy un ignorante En mi modo de expresión Pero siempre he dicho Lo que siento y pienso Porque soy sincero Aquí está el momento Que tanto temía De manifestar alguna despedida Y que perdería Lo que un día la vida Puse mi camino Y hoy destroza un corazón Pero seguiré Solo y divagando Este sentimiento Seré un poquito más que casi nada Porque para ti no vale nada Nada de lo que vivimos Nada más piensas en ti Solo Me resta decir que no hay palabras Para describir lo que en el alma estoy sintiendo Porque lo que decidí es vivir sin ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti mi hija Lejano de la sierra Seré un poquito más que casi nada Seré un poquito más que casi nada Porque para ti no vale nada Nada de lo que vivimos Nada de lo que vivimos Nada más piensas en ti Nada más piensas en ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti Gracias por ver el video